Esto y ahora mismo en HCH les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos. ¡Comenzamos! En la aldea de Aguazul Rancho Santa Cruz de Yojoa, un padre desesperado busca a su hijo de nombre Josué Manuel Moreno, que desapareció de manera misteriosa. Varios amigos y vecinos se han unido a la búsqueda del joven antes mencionado. Este fin de semana, en una casa abandonada, lamentablemente lo único que encontraron fue rastros de sangre, un cinturón y los cordones de sus zapatos. Él se dedicó a trabajar con el productor de la tierra. Mi hermana lo estuvo llamando, Sergio, le estuvo llamando Raúl y no le conté. A punto de causar una tragedia, un pesado camión sufre desperfectos mecánicos. Este se le soplan los frenos y se lleva de encuentro varios vehículos, dejándolos completamente destruidos. El accidente ocurrió en pleno centro de Santa Cruz de Yojoa. Gracias a Dios, solo fueron pérdidas materiales. Un fatal accidente se registró en la carretera que conduce de pito solo hacia Santa Bárbara, cuando dos jóvenes que se conducían en una motocicleta, hicieron una maniobra para esquivar un enorme agujero de los muchos que hay en el sector, llevándose de encuentro a un ciclista de nombre Walter enamorado de 40 años de edad, donde éste pierde la vida de manera inmediata, quedando su cuerpo tendido en el pavimento, mientras que los dos jóvenes fueron trasladados en estado crítico por una ambulancia de Santa Cruz de Yojoa hacia un centro asistencial. En el sector de la barca Santa Cruz de Yojoa, autoridades de medicina forense hicieron el levantamiento cadavérico de una persona del sexo femenino de nombre María Antonia Molina Ventura, quien perdió la vida de manera misteriosa dentro de un vehículo. Hasta el momento, se desconocen las causas de este lamentable hecho. Con el apoyo de Yajaira Palacios, en Cámara y Edición Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días.